¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy te voy a enseñar a crear una cuenta de TikTok paso a paso. Si quieres aprender a cómo hacerlo, te invito a que puedas ver todo el video para que puedas lograrlo. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es irte a la Play Store para que te lo puedas descargar sin ningún problema. Como puedes ver, aquí estamos. Entramos y vamos a poner aquí TikTok. Recuerda que TikTok tiene dos versiones, el TikTok normal y el TikTok live. Pero los pasos para crear la cuenta en ambas aplicaciones es el mismo. Ok, una vez habiendo descargado e instalado correctamente, vamos a dar inicio a TikTok. Vamos a darle a aceptar y continuar. Seleccionamos OK. Como pueden ver, ya estamos dentro de la aplicación. Le voy a bajar un poco de volumen. Una vez están aquí, se van a ir a la parte inferior derecha donde dice perfil. Seleccionan esta opción. Y aquí nos da diferentes opciones para iniciar sesión. Nos pide agregar un correo de forma manual o un número telefónico. Pero también nos da la opción de conectarnos directamente a través de Facebook. O conectarnos directamente a través de una cuenta Google que ya tienen agregado a su teléfono. También nos da la opción de agregar la cuenta de Twitter. En este caso, vamos a darle en continuar con una cuenta Gmail, que es la tercera opción. Ustedes pueden utilizarla primero agregando un número, como ustedes deseen. Vamos a seleccionar una cuenta. Recuerden que la cuenta que seleccionen tienen que recordar la contraseña. En esta opción nos pide agregar la fecha de nacimiento. Es importante que seas mayor de edad para que puedas crear esta cuenta. Ok. Vamos a poner la fecha. Vamos a poner la fecha. Una vez listo, le van a dar en siguiente. Y vamos a esperar a que cargue correctamente. Aquí nos pide agregar un nombre de usuario. Le damos en confirmar. Y listo. Aquí básicamente lo que TikTok está pidiendo es un permiso para que pueda acceder a todos tus contactos y pueda vincularlos a tu canal de TikTok. Si quieres permitirlo, le das en permitir. En mi caso, le voy a dar que no. Como puedes ver, ya la cuenta se ha creado correctamente. Ya puedes disfrutar de los videos. Ya podemos entrar en el perfil. Una vez estando en el perfil, aquí ya puedes agregar tu foto de perfil. Puedes ir ajustando. También puedes ir modificando el nombre, el nombre de usuario. Puedes conectar tus redes sociales como Instagram. O si también tienes algún canal de YouTube, puedes irlo agregando como tú desees. Como se llaman cuenta, en automático me aparece el lenguaje de inglés. En este caso vamos a cambiarlo. Se van a ir a las tres rayas que se encuentran en la parte superior derecha. Se van a ir a donde dice Settings y Prevacity. Seleccionan. Se van a bajar a donde dice Lenguaje. En Aplicación de Lenguaje. Como pueden ver, dice Inglés. Van a seleccionar donde dice Español. Y seleccionan en Hecho. Automáticamente ya debe estar todo en el idioma español. Esta es la manera correcta de crear tu cuenta en TikTok. No olvides que puedes utilizar mi código de referido que te estaré dejando aquí en pantalla. También lo puedes encontrar para que puedas descargar la aplicación directamente desde tu teléfono. Y TikTok te estará recompensando. Recuerda que puedes ganar dinero desde esta aplicación solamente ingresando este código. Entonces vamos a darle en Confirmar. Como pueden ver, aquí está. Este es el código que tienes que ingresar para que puedas ganar dinero. Recuerda, es el 1728-799-9187. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu like, dejar tu comentario y suscríbete a mi canal. Sin más que decir, me despido. No sin antes decirte que Dios te bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.